Patricia Salinas Alatorre, titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas, informó que el 13 de junio concluirá la instalación del gasoducto, pues presenta un avance de 98%, sin embargo, iniciará operaciones hasta julio. Durante la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la 61ª Legislatura, este martes, la funcionaria estatal expuso que hasta este lunes el avance en la instalación de tubería era de 171.6 kilómetros de los 174 que contempla el proyecto. Únicamente quedan aquí el 1.2 kilómetros por cerrar, la parte de Ojo Caliente y el tercer anillo que está ya únicamente por cerrarse. 2.4 kilómetros que se cerrarán el próximo 13 de junio, se baja totalmente. Salinas Alatorre aseguró que posterior a estas obras se terminará el encarpetado de las zonas en donde se abrió el pavimento y los tramos estarán cubiertos con asfalto el 20 de junio. Comentó que el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la conclusión de las obras, no la apertura de la válvula como se tenía contemplado para el 23 de junio en el marco del centenario de la toma de Zacatecas. El presidente de la República viene a inaugurar la terminación de la construcción total y al 100% de este ducto, que es lo que le va a venir a dar de verdad a Zacatecas otra cara, otras oportunidades de inversión. El gasoducto iniciará operaciones el 21 de julio, tras realizar varias pruebas a cargo de Transportadora Gas Natural Zacatecas SADSB. Con imágenes de Ernesto Félix, Cristo González, NTR Noticias.